amigos de esta forma comenzamos a compartir con ustedes una jornada más de pesca acá en este hermoso arroyo spin nos habían pedido que nos habían pedido no no nos habían pedidos nos habían pedido que volvamos a hacer esta pesca de moncholito que porque salimos a los ríos claro que sí la pasamos fantástico conociendo lugares maravillosos nuevos pero este maravilloso spin es incomparable así que empezamos esta jornada de pesca sin duda algunas hay buen pálpito el moncholo va a salir les aseguro acá al principio del vídeo les pongo la firma hoy se pesca hoy con género y su familia estamos disfrutando y compartiendo con todos ustedes este maravilloso momento amigos así empezamos y seguimos nos acompañan género ya sacaste uno género recién vinimos y ya sacamos uno género qué espectáculo que espectáculo ayer recién llegamos tenías el palpito que nos paremos un ratito acá porque íbamos al otro al otro puente y vos dijiste acá vamos para un ratito qué espectáculo tigresito que si vos vas a salir o ya va a salir está el palo de esta la astilla eh ahí están los dos mirá género con la hija mirá qué espectáculo recién llegamos género eh 10 minutitos 10 minutitos encarnando ahí con tongori miren amigos estamos asegurando para el frito jajaja qué espectáculo amigos tigresito que decimos va a salir o jajaja ya va a salir lujo 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 de acá está el que recién se bañó vos que te viste en un baño recién loquillo jajaja jajaja hay moncho hay moncho hay que buscarlo nomás hay que esperarlo ser pacientes amigos pero recién llegamos ya un espectáculo eligió al lugar la señorina acá jajaja qué lujo sí los dos yo te seguí yo te seguí jajaja espectacular llegar tres y vamos por más sí seguimos amigos con dos jajaja eh claro con dos riles el pescador que el que es bueno es bueno no hay nada que hacer mirá mirá epa ya 여기서 ya se va a ir jajaja era tan pescador mi compañero jajaja 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 qué espectáculo eh vamos a firmarlo acá amerita una buena toma con una puntera berilera ¿cómo se dice? ¿berilera? ahí está como él dijo que lujo amigos sigue la pesca maravilloso lugar, arroyo spin maravilloso momento seguimos disfrutando entre familia y amigos vamos por más exactamente, que lujo amigos y ustedes son parte de estos momentos amigos, vieron lo prometido fue deuda y ya dejó de ser una deuda es un momento compartido juntos les prometimos moncholos y acá lo estamos compartiendo miren Milo como está disfrutando también de esta pesca quiero mandarles en este momento un saludo grande para la familia Aguirre ellos que me escribieron a través de messenger no sé cómo se dice, porque yo soy medio medio bruto para las redes sociales pero por ahí por el facebook y un saludo grande para el amigo Nacho López para Nachito López y toda su familia para el negro López, para toda la familia para toda la familia un saludo grande desde acá desde nuestro querido arroyo spin así seguimos disfrutando amigos junto a ustedes vamos a seguir con el bebé en el brazo y el amigo Gerard con su cañita sigue dando cáteras la cañita esa es la pescadora Gerard del otro video de la Ixa de la Ixa la Ixa está en la sombrita por allá buscando sombras qué espectáculo amigos Gerard, ¿se lo dedicamos a alguien? ¿a quién? sí, a toda la familia nomás que siempre nos acompaña a la familia exactamente miren amigos lo que es este hermoso arroyo spin un poquito de agua juntó porque estaba seco qué sequía que estamos padeciendo en esta zona llovió un poquito y el spin como bien lo dijo la hija de Gerard se hizo un pueblo aparte una ciudad aparte donde nos reunimos todos los la familia pescadora qué maravilloso lugar y qué maravilloso momento estamos compartiendo con todos ustedes amigos y seguimos disfrutando así amigos como ven no estoy no estoy pescando pero lo importante a ver me voy a corregir me voy a rectificar estoy pescando pero no estoy sacando y lo importante no es pescar sino estar pescando y estoy disfrutando estos momentos con los amigos en familia qué espectáculo la verdad que es algo que es muy gratificante es algo muy lindo disfrutar momentos como estos y saber que ustedes también disfrutan junto a nosotros qué maravilla seguimos qué lujo ¿eh? pero igual ¿qué es piso? jélar haciendo pesca variada ¿qué salió jélar? sí variada amarilla vea, 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 para, 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 va a mostrar miren lo que salió, amigos el cangrejito, eh pesca de cangrejos con Gerard que espectáculo, miren completa, eh, bien, bien variada la pesquita, jajaja que lujo, amigos despacio, loca vieja mirá, y trajo uno patejeado, no sabe mirar a mi, le a ver, no, está de la boca se cruzó por abajo de la aleta a ver, a ver el Gaby, está bien, mirá el Gaby también, allá, mirá, doblete, ahí está ahí está la parejita, miren acá, miren, mirá a los amigos, doblete, me tienen unos chicos saludos para alguien para la familia, nada más para la familia, como siempre dice Gerard, qué espectáculo para la pil para la pil, qué qué espectáculo, amigos así seguimos disfrutando, saludos grandes para mi amigo César Patito Ojeda, para Mati Riga y para todos los amigos de Pescado XL seguimos sigue la pesca, amigos, sigue la pesca mirá a los miles mirá el otro, también allá doblete la parejita esta le gusta sacar lo sacan los dos o no saca nadie qué espectáculo mirá, mirá, mirá otro doblete aquí está patejeado, me parece el de atrás el curioso acá está el curioso, amigos patejeado y acá la Mille, miren lo que es esto qué belleza de Monchoro la Mille grande, grande así seguimos disfrutando, amigos un saludo grande para el amigo Nacho López para Tilo allá, eh, Tilo amigo para Tilo, Pato, Santi para todos los amigos allá para Chochi toda la gente que está allá qué espectáculo para el gringo Aibe también para la familia Fumi que está allá bajo el puente qué espectáculo, amigos qué lujo, amigos seguimos disfrutando sigue la pesca, amigos sigue la pesca es un enriedo de línea me parece acá, Gerard pero saca los moncholitos para el frito qué espectáculo, Gerard seguimos, o no qué lujo como siempre saludo para todos ustedes, amigos vamos a seguir dándole salud y agradecimiento a todos ustedes que ven nuestros videos que se suscriben a nuestro canal denle un me gusta, eh ¿por qué no? claro, dale me gusta si te gusta esta pesca métele un me gusta qué sé yo el gringo ahí va allá de aquel lado qué espectáculo, eh seguimos sumando para el frito, Gerard mirá uh, mirá tenemos para el frito, amigos mirá el otro también allá viene con el rincito de Gian con el rincito de mi hijo mirá sigue sacando este no lo patejeaste ¿no es cierto? se enganchó bien de la boca qué espectáculo, tigre seguimos así nuestro hermoso arroz spin miren lo que es esto una barbaridad diría mi amigo en fiesta Mile sigue pescando qué lujo, amigos miren lo que es eso la moncholeada hoy encarnando con tongorí vamos, Mile qué espectáculo y cómo lo hago comer frito ahora Mile, eh qué espectáculo loco seguimos Gerard no podía salir rada, eh eromaquiana de la gurisa medio flaco lo mochando pero bueno medio flaco pero pasa la sequía que había Gerard capaz que sí ¿qué pasó? ¿te dio mucho frío quizás? uh, estoy con calor jajaja 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 Mille el que quiera comer va a tener que que salga hace un ratito sí, muy fuerte el sol ¿no es cierto? jajaja de más fuerte el sol lo menos que es qué espectáculo, amigo tenía un pal frito de Gerard mirá quiere comer pescado que se moje la espalda que se demó que cae el cañol jajaja de más calor, amigo pero miren acá estamos al pie del cañol disfrutando este momento con ustedes no, nada jajaja 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 amigos y en la pesca hay que mostrar todo hasta lo que se devuelve mirá jajaja un quitasueño o por qué no sé cómo le dicen ustedes, amigos digan cómo le dicen a esto es un por qué le decimos acá no, no es quitasueño un apretador apretador qué espectáculo bueno nos desenganchamos y al agua pato y al agua pato hola amigos papi vení tirate el clavito esto es vida esto es vida esto es la vida que queremos los pobres jajaja miren cómo disfrutamos en este arroyo espina amigos esto es familia esto es amigos esto es vecinos esto es esto es la pesca miren cómo nos unificamos todos y disfrutamos de esta forma qué espectáculo amigos amigos antes de seguir con la pesca estamos disfrutando de esta forma refrescándonos un poco para los chicos yo no me metí al agua todavía bueno en esta oportunidad quiero mandar un saludo grande a Ilena Costa a Ilena y a toda su familia un cariño inmenso a la amiga y para ustedes amigos seguimos disfrutando de esta forma qué les parece qué maravilloso momento seguimos los chicos bañándose acá divirtiéndose y Gerard pescando de aquel lado a ver Gerard recién salió del agua no es que no se divirtió tampoco con los demás en el agua pero tiró Gerard tuviste una captura recién te vi a ver a ver levante su captura Gerard qué espectáculo miren amigos adentro de los aguas está el mochoro entre el tumulto están moviendo el agua los chicos miren qué lujo amigos Gerard sacate otro con la caña bendita está con la caña bendita ese muy chiquito sí ese sí va al agua al agua Gerard guarda milo tiene chusa ese a ver Gerard de acá arriba de acá arriba sí dale al agua amigos ahí está vamos a sacarnos uno más grande y sí vámonos más para el frito qué espectáculo qué lujo amigos Gerard otro hubo pesca amigos parece hubo pesca miren lo que esta barranca y acá Gerard otro más para el frito un lujo amigo ¿dónde está el otro? acá están para el frito amigos qué espectáculo amigos la verdad increíble esta pesca se siguen sumando para el frito aclaramos no son grandes no son grandes pero son los que entran en la olla entero así los marcan nomás el lomo y entran chanta gente si alguno no está de acuerdo con este tipo de pesca se los entiende pero nosotros sacamos para el frito chanta qué espectáculo denle un me gusta si le gusta el video cómo va desarrollándose hasta ahora y a quien no le gusta los entendemos también pero de igual forma le agradecemos por compartir estos momentos de pesca amigos y familia con nosotros en nuestro hermoso Arroyo Spin si tú quieres nos mojamos si tú quieres está grabando está grabando está grabando chanta vente para acá vente para acá jajajaja el amigo estilo roja jajajaja saludos grandes jajajaja dejen su comentario para el amigo estilo roja jajajaja porque trajimos bastante para la chata pero para los chotos no jajajaja ahí viene la fecha no, mira todo lo que saco foto jajajaja 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 vengan acá acá hay que ponerlo todo donde entra el chonlos acá que se quede nadie más sin ver listo ahora te vamos voy a mostrar un poquito lo que es lo que es mira es está y así para agarrar y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!